Hoy en Telemundo, Nueva Inglaterra responde. La cuenta bancaria de una tintorería quedó manchada por la llamada de un estafador. Y es que el dueño no solo perdió dinero tras el engaño, sino que además puso en riesgo su negocio que acababa de comprar. Nuestra Betzi Badel, Telemundo, Nueva Inglaterra responde, nos pone un poco en contexto sobre este nuevo caso de intento de estafa, Betzi. Así es, cada vez se ponen más creativos los estafadores. Les cuento que la llamada del estafador le llegó por sorpresa y en el momento en el que más trabajo tenía este señor en la tintorería que acababa de comprar, fueron muchos los factores que provocaron que él mordiera el anzuelo. Te le engaño. En este negocio es constante el uso de electricidad debido a la maquinaria dentro de la tintorería Guzmán. El dueño del negocio cuenta que cada mes paga por encima de mil dólares. La luz y el gas son los que, de donde se mueve todo este negocio. Y precisamente debido a la gran cantidad de energía que requiere su negocio, se asustó cuando por la mañana recibió una llamada que amenazó con apagarle todo. Hemos atrasado ya con los pagos de la luz y si te damos media hora para que pagues ahorita o si no, van a ir unas personas a desconectarte la luz. Algo que Julio no podía permitir, explica que causaría la pérdida de clientela y perjudicaría su reputación a solo unos meses de haber abierto el lugar. La instrucción que recibió, enviar el pago por MoneyGram, un proceso que cuenta Julio, se le complicó. Porque yo le decía, ¿sabes qué? Déjalo, si no se puede hacer. Ni modo, ahorita voy a lo hago a Walmart o a las oficinas de San Diego Hacienda Electro. Y ella viene enojada, no, no, hazlo así, ahorita tienes que hacerlo y viene enojada. Si no, no, ahorita van a las personas a desconectártelo. Finalmente envió el dinero. Julio volvió a sus labores tranquilo al haber evitado un desastre. O por lo menos así pensó, ya que una semana después... Me llega la persona que es realmente de la luz a exigirme el pago. Fue cuando se dio cuenta que había sido estafado por 1.500 dólares, dinero desaparecido como las manchas que limpian las maquinarias de la tintorería. Bien, y al parecer este estafador sabe muy bien lo que hace. Julio nos dice que la previa dueña del lugar también cayó en esta trampa. Así que recuerde, nunca le envíe dinero sin primero consultar con la compañía de electricidad. Además, marque el número del recibo, ya el mismo que le dan por teléfono.